Para ti corazón, con amor Ven a mí, ven a mis brazos, mujer querida, mujer de mi alma Ven a mí, no quiero que estés triste, llorando penas de amor Tú serás, como una flor que a mi triste invierno perfumana Brillada, como un luce en el cielo triste de mi pasión Con tus celos de mujer, que aparecen por tus seres Te provocan a la vez, esta nostalgia que hay en ti Pero si quieres nuestro amor, sería como una canción Canción que cantaría con el alma lleno de amor en el corazón Quiero que estés alegre y muy sonriente Con tu risa, tus besos y mi canto Ya no quiero que estés triste, llorando penas de amor Ya no quiero que estés triste, llorando penas de amor Para que bailen Elvia y Marimar, eso muñequitas Con tus celos de mujer, que aparecen por tus seres Te provocan a la vez, esta nostalgia que hay en ti Pero si quieres nuestro amor, sería como una canción Canción que cantaría con el alma lleno de amor en el corazón Quiero que estés alegre y muy sonriente Con tu risa, con tu risa, tus besos y mi canto Ya no quiero que estés triste, llorando penas de amor Ya no quiero que estés triste, llorando penas de amor Ya no quiero que estés triste, llorando penas de amor